Gracias por llamar a Diz Norte y Diz Sur, la tienda de Whitney Davila, ¿en qué puedo servirle? 4.000 en el Iván Ruiz, propiamente en el hotel, 3 cuadras al sur, media cuadra al este, suministro con variación. Están con las condiciones para proceder con el testen en el circuito y realizar las reparaciones. Así es, ya estamos preparados, ya estamos listos ya para hacer la reparación. Estamos en el centro de operación de la red de Diz Norte y Diz Sur y hoy les vamos a enseñar cómo se atienden todos esos avisos de interrupciones de energía que ustedes hacen cuando llaman al 125. La función principal del CORE es brindar la continuidad del servicio eléctrico y con calidad. Aquí recibimos todos los reportes que se generan en el 125 y lo atendemos. Tenemos aquí, dividida por sectores, la atención de cada uno de esos reportes. Así como en el 125 ingresan de manera masiva, nosotros tenemos programas que nos ayudan a que por cada NIS, que es el número de identificación de servicio que tiene el cliente, cuando él llama, a él se le genera un reporte. Cada reporte está asociado a su número de identificación. Con este número, los reportes se dividen por zonas. Entonces en el CORE tenemos una atención especializada y dividida por zonas para brindar una mayor atención y con mayor rapidez. La parte que está en blanco representa en tiempo real una aplicación del servicio. Le hemos disparado al ITC, Uli. ¿Tenés el personal fuera de peligro? Correcto, le juro de prueba. Ok, correcto. ¿Todo el mundo está fuera de peligro o no hay nadie trabajando en la red? Negativo, hermano. Nosotros tenemos 64 subestaciones a nivel nacional con 215 circuitos y entre estos 215 circuitos son alimentados 22.000 kilómetros de red aproximadamente. ¿Desde qué hora está sin energía? Bríndeme su número de INIS, por favor. ¿La afectación es en toda la zona o solamente el suministro? Me aparece que hay un reporte pendiente con número de aviso 911-7299. Vamos a proceder a realizar la gestión. Una vez que ingresan los avisos al sistema que tenemos, sistema de gestión de incidencia, donde se restriciona la cantidad de avisos a nivel nacional, ya sea con alimentación, con el número de INIS suministrado, o ya sea por ayudas que no tienen el número de INIS que alguien va pasando, o no tengo el número de INIS a mano, se genera un reporte, ya sea de sector o sea de suministro. También se tipifican en diferentes tipos de reportes, ya sean avisos de peligro, casas energizadas, líneas rotas, postes caídos, medidores en cortocircuito, en sí, depende del alcance de la falla en sí. A nivel nacional, mínimo 130 brigadas, y cuando se necesitan más, pues contamos con más. Eso solo en lo que es atención de emergencia, porque también se nos reportan brigadas que andan trabajando en la red, en lo que son podas, descargos programados, todo eso se va anotando en una bitácora para llevar al control de todo el personal que está trabajando en la red, pero con las que nosotros trabajamos para atender todas las emergencias, son 130 o más. Ok, vámonos para el sector de San Fernando, Santa Clara. Anoten, 9-11-7179, 9-11-7179. Octado oeste del empalme de Santa Clara. Hay un poste de madera, dice que está en el suelo, voy a revisar mi mi aviso. Una mano roja como una alerta, y se tipifica como una casa energizada, un poste caído, una línea rota. Entonces, esos tipos de avisos son de prioridad número uno. Esos avisos se envían al momento, según la disposición de la brigada en donde esté ubicada. Para la instalación de los dos transformadores, entonces, ahí sí vamos a requerir la apertura del primario. Eso va dependiendo del tipo de avería, del tipo de alcance. No es lo mismo reparar una acometida, una acometida rota, que pasó un camión, y se puede hidratar 20, 30 minutos. Desde el tiempo que se le asigna la orden o el reporte de la brigada, hasta el tiempo de traslado y el tiempo de falla. Entonces, podría hidratarse de unos 20 a 30 minutos. No es lo mismo reparar una acometida, que solamente va a tu casa, que reparar una línea secundaria rota, que alimenta a un transformador, que puede alimentar a 50 o a 100 personas. Lleva un poco más de trabajo. ¿Por qué? Son diferentes tipos de trabajo, alcance y tiempo de reparación. Se estima, se estima. Por ejemplo, para un transformador con una línea rota, porque pasó un árbol, porque cayó una rama, que fue algo imprevisto, podría dilatarse entre unos 40 a una hora, para una interrupción de un transformador. Ahora va dependiendo del tipo de falla, porque hay acometidas, hay líneas secundarias, y también hay lo que son las redes de media tensión, que son las redes primarias, que son las líneas que van ya en la parte superior. Ese tipo de trabajo es completamente diferente, porque se tiene que cumplir normas y seguimientos para poder trabajar en la línea, porque aquí no hay margen de error. Y usted está trabajando con energía y no se puede trabajar una zona con energía. Entonces, al haber una línea rota, se envía a la brigada, se detecta la falla, una vez que se detecta la falla, se crean las condiciones para poder hacer la reparación. En el CUR tenemos 16 operadores, 16 puestos, para las diferentes zonas, y tenemos un jefe de turno, que es el encargado de hacer coordinaciones con el despacho nacional, también con el centro de control de Natrel, él es el que se está a cargo de supervisar que los operadores atiendan con mayor prioridad los casos más relevantes, que se esté atendiendo toda la incidencia y todos los descargos que tengamos programados para el día a día. Tenemos tres turnos, aquí se trabaja en el CUR 24-7, 365 días al año. Los turnos son de 7 a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche, y de 11 de la noche a las 7 de la mañana. O sea que brindamos una atención las 24 horas, los 365 días del año. Vamos a finalizar los trabajos, con el trabajo de Jumper, el personal está fuera de peligro y puedo realizar el cierre en lo que es el circuito. Así es, correcto, Luz Diva, Arlen Lezama y la ruta personal fuera de peligro, puede normalizar, varón. Copiado. En estos momentos voy a proceder con el cierre en lo que es el circuito de distribución acá o el Inca 30-50.